Voy a cantar un corrido Que se sepa todo el mundo Que murió Pedro Estalante En el año 81 El 14 de febrero Se encontró con su verdugo Era el día de la amistad Cuando el caso sucedió Celebrando una termés Cuando el pleito comenzó Gracia nos sacó pistola Y en el pecho le pegó Cuando Pedro estaba herido Su pistola desfundó Te aseguro no es posible Que te deje libre yo Pon tres balas, dos de su vez Gracias lo muerto cayó Pedro salió pa' prestigio Para ver si se curaba Pero ya no pudo hablar Porque la sangre lo ahogaba Le dijeron los doctores Que era madre envenenada En los Estados Unidos El teléfono sonaba Vente ya mi madrecita Que mi vida se me acaba Se vinieron de inmediato Pero no alcanzaron nada Pero no alcanzaron nada Adiós, tingo, huecuquilla Recuerdos llego de ti El rancho de Margarita También ya me despedí Si quieren ir a mi tumba La escuela de 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 la escuela Gracias por ver el video.